Estas vacaciones ven y vive la lucha libre en Selva Mágica Habrá funciones de lucha libre con grandes estrellas Ven al salón de la fama y tómate fotografías con tu luchador favorito Sube al ring y aprende las técnicas con los expertos ¡Además, fúbete al bullen! Vive la lucha libre de Selva Mágica